Hola, yo soy Mayler y hoy vamos a hacer una leche corporal y si quieres saber como la hago, quédate y acompáñame a ver el video Muchas pero muchas gracias por estar aquí una vez más, por acompañarme, por darle click a este videito sé que a las personas que están por aquí les interesa cuidar su piel, su cabello de la forma más natural y pues eso nos hace estar en conjunción y hoy para ti he decidido compartir la recetita de leche para el cuerpo una leche corporal nutritiva, es muy buena, te aumenta tu piel, le lleva un tono más uniforme la hidrata, la fortalece, aparte te deja una sensación súper rica, suavecita en tu piel para hacer este baño de Cleopatra, bueno yo lo denomino así, aunque pues no vamos a bailar con leche de burra ni nada por eso pero yo le llamo baño Cleopatra porque va a dejar tu piel suavecita suavecita, humectada, hidratada, nutrida, más parejita en cuanto al tono natural de tu piel entonces es decir, va a ir eliminando algunas manchitas, algo así que vayas teniendo esto que tengo aquí son búlgaros, no sé si los conozcan como búlgaros yo los conozco como búlgaros, son estos, pues estas como pequeñas bacterias ¿ves? son como, no sé, migajoncitos o algo así que estos pequeñas bacterias lo que hacen es producir yogurt y leche a través, tú les agregas la leche y ellos la fermentan y hacen una especie de yogurt y leche con muchísimas propiedades porque ayudan a la flora intestinal sobre todo al sistema inmunológico, ¿por qué? porque ustedes han de saber que en el colon o en el intestino delgado es donde está el mayor, donde están concentradas, donde se procesa o donde se genera el sistema inmunológico, ahí es, ahí es entonces al elevar la flora intestinal, este yogurt pues elevamos también nuestro sistema inmune, también para la piel, sirve para blanquear para la piel grasa también, el cutis pero en esta ocasión vamos a ocuparlo para este bañito de cuerpo estos búlgaros, bueno, yo los, yo tengo y me producen ese yogurt y esta leche pero si tú no llegaras a tener de este yogurt natural porque es un yogurt natural, puedes comprar cualquiera de tu marca, de tu preferencia mira, este, este es yogurt que produjeron mis búlgaros de, ¿qué te puedo decir? de unos, ¿qué será? unos 40 mililitros de leche me producen todo este yogurt son una maravilla, son bien lindos esto es todo lo que me producen en, ¿qué será? en dos días, en dos días producen este yogurcito claro, en el primer día está más líquido y conforme va pasando, se va cuajando más se va haciendo más espeso, por eso este tiene dos días de cuajado y esto es de cerca, alrededor de unos 200 mililitros 250, esto es una maravilla el yogurt natural es para que no se ve no se hidrata, no se humecta la piel también nos ayuda con el tema de la oleosidad si tu piel es muy grasa, también le quita oleosidad pero si es seca o normal, también la nutre es muy beneficioso y también aclara la piel entonces, esto vamos a necesitar ya te digo, si tú no tienes yogurt de búlgaros puedes ocupar yogurt de cualquier marca no importa, pero eso sí que sea natural porque es el que más beneficios nos da para la piel y para la salud pero bueno, este es el que yo tengo aquí tengo todo esto, que es un tazoncito que le cabe yo creo con unos 200, 225 mililitros porque lo voy a utilizar todo pero si tú tienes un vasito chiquito no hay ningún problema lo siguiente que vamos a necesitar es miel, miel de abeja esta es mi miel de abeja pura ¿qué hace la miel? como ya sabemos, para la piel humecta hidrata, cicatriza regenera, es buenísima para las heridas para los resfriados, para el sistema inmunológico es una maravilla entonces, pero en esta ocasión vamos a ocuparla para aumentar y hidratar nuestra piel y para repararla y regenerarla esta es miel de abeja otra cosa que vamos a necesitar es vitamina E yo tengo de esta marca yo voy a ocupar tres capsulitas de vitamina E ya saben que la vitamina E repara, regenera, nutre ayuda a la piel a tenerla sana más rejuvenecida y más elástica entonces vamos a ocupar tres capsulitas de vitamina E lo que tengo aquí en mi morterito son unas tabletitas de zinc jalea real y vitamina C que compré en las farmacias del Dr. Simi entonces me las estoy tomando pero como me las estoy tomando también podemos ponerle nuestra piel entonces que tiene bueno son así ahí están las tabletitas pero bueno estos comprimidos más bien si tú tuvieras de pura vitamina C está muy bien porque la vitamina C ¿qué hace la vitamina C? naturalmente la encontramos como sabes en todos los cítricos cítricos y en el jitomate o tomate rojo la vitamina C lo que hace aleva el sistema inmune lo protege contra resfreados gripes todo ese tipo de cosas del aparato respiratorio también va a ayudar a regenerar y sirve para el crecimiento y el desarrollo de los tejidos tejido conectivo de todo lo que es el sistema muscular ya sean los músculos los ligamentos para todo eso sirve la vitamina C pero también para la piel la utilizamos como saben muchas para rejuvenecerla y para aclarar la piel entonces es una maravilla estas tabletitas también contienen aquí dice jalea real la jalea real tiene muchos oligoelementos ¿qué son los oligoelementos? los minerales esenciales para la vida ya saben magnesio, potasio, hierro zinc tiene muchos oligoelementos la jalea real estas pastillitas o tabletitas tienen jalea real y la jalea real los va a servir también para rejuvenecer la piel y también para el sistema inmunitario entonces pero en este caso es para rejuvenecer nuestra pielecita para darle mejor tono muscular y todo eso para que esté más firme también tiene zinc el zinc es súper importante también para el sistema inmunológico es uno de los minerales esenciales para la vida el zinc también lo que nos ayuda es para la piel es para que se regenere mejor para que se produzca la piel también va a ayudarnos para el aparato respiratorio entonces es muy muy bueno es el que se encarga en el ADN de formar la síntesis de proteínas entonces está presente en todo el cuerpo entonces yo decidí eh morterear o aplastar o machucar o hacer polvito dos tabletitas para añadérselo a mi baño de Cleopatra y bueno pues ahora sí súper 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 fácil eh lo que voy a necesitar es vamos a estar agregando los ingredientes y como voy a ocupar este este bañito de Cleopatra que yo le llamo bueno pues eh cada vez que tú te bañes puedes hacerlo diario si el tiempo la vida no te da para hacerlo del diario pues puedes hacerlo una vez a la semana yo por ejemplo esta cantidad me va a servir para varias no sé para unos tres baños o tres o dos baños más o menos eh yo estoy haciendo toda esta cantidad pues porque tenía todo ese yogurcito pero si tú no tienes todo este yogur con un vasito como te decía antes es suficiente para que lo ocupes y no estés vaya no estés que se te vaya a echar a perder claro que esto en el refrigerador durará alrededor de una semana más o menos pero es mejor que pues que lo vayamos haciendo de a poco voy a cortar un poquito el video mientras baja la miel porque si no aquí me voy a tardar dos horas ya le agregué la miel al fondo alrededor de cuatro cucharadas soperas esta ya es como más eh a tu gusto ¿no? pero yo para esta cantidad voy a ocupar cuatro cucharadas si tú tienes un vasito de yogur natural de los chiquitos de los individuales con una cucharadita sopera que le pongas es más que suficiente ahora voy a agregar dos capsulitas de vitamina E ahí está una y la otra dos voy a incorporar todo y ahorita regreso incorporé ya todos los ingredientes y quedó este como color bechecita mi mi bañito digamos que este es mi leche nutritiva y como la vamos a utilizar bueno pues como te decía puedes utilizarla diario pero si la vida no te alcanza una vez a la semana cada tercer día una vez cada 15 días una vez al mes pero bueno yo te recomendaría que si quieres ver mejores resultados para que tu piel esté bonita un día que tengas una fiesta algo especial puedes hacerlo un día antes en la noche o simplemente para que mantengas la salud y la belleza de tu piel este es un frasquito que ya está esterilizado y está limpio lo voy a poner aquí entonces bueno pues te recomendaría que antes de que utilizaras esta leche te exfoliaras tu piel enseguida te pusieras esta leche hidratante mi bañito de Cleopatra como yo le llamo la dejarás actuar unos 2 o 3 minutos si tienes más tiempo pues más tiempo si no con eso 3 minutos basta y la enjuagas saliendo vas a ver que te va a quedar la piel súper hermosa bien bonita te va a quedar la piel nutrida para una ocasión especial y además huele rico porque huele al yogur huele a la leche pero acuérdate que esto es 100% natural bueno a excepción de las agregadas la vitamina E y todo esto así que la tienes que tener en el refrigerador y máxima ahorita que hace tantísimo calor y esto yo creo que a mi me durará para unos 2 o 3 bañitos entonces vas a ver la diferencia esta es mi leche corporal cleopatra que yo le llamo es súper buena es súper bonita espero que te haya gustado qué te pareció la receta espero que la pongas en práctica no te vas a arrepentir acuérdate que es tiempo para cuidarte a ti para cuidar tu cuerpo para estar bien siempre es importante dedicarnos un tiempecito a cuidar nuestra salud a relajarnos el hacer estas recetas no solo es para cuidar el aspecto físico también es como para nutrir el alma como para nutrir el espíritu porque somos toda una unidad cuando cuidamos tal vez el cuerpo nos enfermamos del interior del interior y así entonces espero que te guste es súper fácil si no tienes todos los ingredientes que son bastante fáciles de conseguir pues solo puedes hacer a lo mejor con leche perdón con yogur y miel entonces no hay pretextos espero que me vayas a seguir por Facebook y por Instagram estoy como en Instagram estoy como mail-in recetario de belleza date una vueltecita por ahí a ver qué te parece mi Instagram y pues eso sería todo nos vemos prontito en otro bellito bye gracias por ver